hola amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo de gta online pues como podrán ver en el título amigos hoy les voy a enseñar una nueva forma de pasar vehículos bueno no tan nueva nada más que cambia el método para pasarse los vehículos para esto tenemos que necesitar tener un vehículo de la calle pero no le vas a poner el seguro de riesgo para que no entre en el seguro de morse-mutton 2 lo que tienes que necesitar es tener unas instalaciones llenas de vehículos al igual pues a un amigo ya que tu amigo te va a buggear con el terabyte dentro del club nocturno amigos así como lo estás viendo en el vídeo ahorita ya estoy en el club nocturno y lo que vamos a solicitar antes de que nos pongamos el otr vamos a solicitar el vehículo de la calle que era el que estaban las instalaciones no se les va a habilitar el nombre al igual pues que va a ser el único pues que está dentro de las instalaciones ahí está vean al igual que vas a solicitar tu sparrow pues para que te puedas ir volando amigos ahí está vean igual les quería yo comentar ya que esta cuenta se me buggeo me reportaron y no puedo recibir mensajes para aquellos que me intenten contactar mediante esta cuenta amigos pues bueno ya que si no los deja entrar pues lo que van a hacer van a decirle a su amiga o a su amigo pues que los invite a su club moteros o a su director ejecutivo para que puedan acceder a la parte trasera de su club nocturno y si tú entras y ves que no está en el terabyte es porque tu amigo está dentro del terabyte y no te va a aparecer le vas a decir que se salga del terabyte y pues que se vuelva a meter contigo amigos ahorita si lo que vamos a realizar le vamos a decir a nuestra amiga o nuestro amigo que se pegue y que se quede en la alerta de salir todos mientras que nosotros nos vamos a unir en cualquier actividad que tú desees pero tu amigo tiene que ser demasiado rápido porque él va a españa la letra a o la x para sacar a todos del terabyte y si todo sale bien pues a ti te debe meter a la actividad pero te debe dejar como una pantalla blancuzca es cuando tú te vas a dar cuenta de que ya tienes activado el modo otr como podrán ver yo les deje este error porque no me salió a la primera le gané a mi amiga en presión en presionar perdón a y pues no logró apretar para sacarnos a todos del terabyte ahorita lo vamos a volver a realizar ya les dije que se acomoden la salida ella va a presionar primero y nosotros vamos a presionar después para unirnos a la actividad y si todos salen bien como hace la pantalla vean como empieza a parpadear blancuzco es que ya te salió el otr amigos ahí está vean ya tengo activado el otr pues porque van a ver en minimapa no van a aparecer las calles ahorita si amigos ya tenemos el modo otr y nos vamos a dirigir hacia nuestro vehículo que era de las instalaciones que es el de la calle y le vamos a pegar uno c4 de hecho el vehículo se va a quedar en esa ubicación no lo vas a solicitar lo vas a dejar en esa misma ubicación ya que nosotros estemos de cerca de nuestras instalaciones perdón le vamos a decir a nuestra amiga a nuestro amigo que nos va a pasar los vehículos pues que nos consigue un auto de la calle nosotros nos vamos a acercar hacia nuestras instalaciones le vamos a decir que nos voltee ya sea con un isi o con una pistola voladora como tú más desees y al momento de voltearte sólo vas a presionar a aceptar la alerta y cuando nos bajemos del isi vamos a presionar flecha izquierda para reventar nuestro vehículo que le teníamos pegado la c4 y ahorita si amigos cuando nuestra amiga nos posicione cerca de la bolita el vehículo que nos va a pasar pues nos vamos a ir corriendo a subirnos y automáticamente te va a jalar las instalaciones y como podrán ver amigos bingo ya tenemos nuestro vehículo pero ahorita lo que vamos a hacer vamos a cancelar la sustitución y como podrán ver ya en el lugar donde teníamos el vehículo de la calle el vehículo que acabamos de reventar para que vean que este truco está totalmente flipado fácil y rápido de hacer pues bueno amigos hemos llegado hasta el fin de este vídeo espero que igual mires estos vídeos que me regales un like y que me dejes un comentario yo me despido hasta la próxima